Bueno, pues ya estamos de regreso, ya escuchamos a Reyk, ya escuchamos a David Bisbal. ¿Qué otros cantantes te gustan? Me gusta mucho la electrónica, la música electrónica también me gusta mucho. Y pues, ¿quién más? Diego Torres también me gusta mucho. Y no sé, la música electrónica. ¿Te gusta el electropop? No, mejor, me gusta más la electrónica por una parte y el pop por otro lado. Sí. Ok. Andrea, ¿cuál es tu canción que más te gusta? Gatita de amor. No, 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 no. No, me gusta. Te digo, David Bisbal me gusta muchísimo. Hay muchas canciones de él, por ejemplo, la de Dígale, que me gusta mucho. Y por ejemplo, hay otro cantante que se llama Jean Carlos, que hay una canción que se llama Amor, quédate. Y también me gusta mucho esta canción. ¿Bailas? Pues, no. No mucho. O sea... ¿Pero te gusta bailar? Sí. ¿Qué géneros son los que te gusta bailar? Salsa. Ah. O sea, no sé muy bien, pero me gusta. Pero me muevo. Sí. ¿Eres Santrera? No, eh. No mucho. No, casi no es algo. Es más así como de los amigos, no sé, al cine o cosas así. Que salir de amor. La niña de Gran Sur. Por ahí me dijeron. ¿Quién me dijo eso? Por ahí me dijeron, pero bueno, o sea, digo, eres más de estar con los amigos, ir tal helado, a patinar, a todo eso. O sea, eres más relax. Sí. Ok. Digo, me imagino que te gusta ir al teatro, te gusta ir al cine. Sí, me gusta mucho el teatro. ¿Te gusta en la actualidad el teatro que están las puestas de teatro, por ejemplo, en las obras? Sí, el musical sobre todo. Ok. Ahorita, ¿cuál es tu musical favorita? Este, pues, por ejemplo, ah, pues va a estar Mary Poppins ahora. Y quiero ir a verlo. En el auditorio. Sí, sí, sí. Y ya dijeron que está buenísimo. Hay que ir. Hay que ir a ver Poppins en música. Todos nos vamos juntos para allá. Sí, nos vamos a verlo. Sí. Ok. ¿Y de los actuales qué están? Este, pues, no sé. Me gusta cualquier tipo. Por ejemplo, cuando estaba el violinista en el tejado, fui a verlo, o Los Misterables. Ajá. Este, o también ahora Spamalot, lo fui a ver, está súper divertido. Está súper, súper padre. Dicen que si nos dejan está muy divertido. No la he dado de verlo. Yo lo fui a ver y a mí no me gustó. ¿No? No. Pero mentira, sí me gustó. Tampoco la fui a ver. Ah, mira, ya tenemos otros para irnos a ver más sobre de teatro. Sí, sí. Ok, eso es en teatro. En cine, ¿te gusta el cine que está ahorita? Un poco mexicano. Me gusta, pues, el mexicano, pues, sí, me gusta casi todo. Ajá. Y no me gustan las películas. De miedo, sí, sí. Fue muy miedosa. Y no me gusta. Este, pero, pero, pues, sí me gusta mucho el cine. Me encanta ir al cine todos los días. Ok. Hablamos de televisión. Porque es una niña experta en televisión. ¿Has visto las telenovelas nuevas infantiles, por ejemplo, que ha habido últimamente? Pues, sí, pero ya no se hacen como antes las novelas. Ok. O sea, eso es a lo que voy a... Sí, ya no, ya no es lo mismo. Antes, este, pues, no sé, eran como... Inocentes creíbles. Exacto. Ya te lo dijiste por mí. Y no, ahora es como que más, no sé, más locochón el asunto. Pero, y, o sea, igual como lo comentamos hace rato, ya como que los actores no, no, no está igual, este, bueno, no nos llaman. A los que sabemos no nos llaman. Claro. Y solo por caritas bonitas les hablan. Y, pues, igual, este, pues, no está padre el trabajo así, ¿no? Porque está igual como que muy a la y se va. Ajá. Y no queda. Igual, este, en programas que hacen como La Rosa de Guadalupe y eso, pues, a veces, este, llaman a cualquiera y tampoco está padre, ¿no? También. Oye, hay un reportaje tuyo de una novela muy famosa, de una revista de espectáculos, en la cual hay una entrevista precisamente donde se habla de eso, ¿no? De caras bonitas, de cuerpo, de operaciones. Tú a favor, tú a contra, obviamente te lo preguntaron porque ya bastantes de tu generación se han operado. Ajá. Se han puesto implantes de busto, se han operado cara, ¿no? Es lo que yo he visto y lo que se especificó en la revista. ¿Tú qué piensas de eso, Andrea? Pues, yo respeto a cada quien, ¿no? O sea, digo, cada quien su cuerpo y cada quien lo que quiera hacer con él. Este, pero yo en la personal, pues, no, para nada, o sea. No. No, no, no es lo mío. O sea, yo estoy muy conforme con lo que soy, con lo que tengo y, este, y pues, sí estoy bien. O sea, y ya, pues, cada quien, ¿no? Y digo, y mucha gente, este, como te digo, en la televisión últimamente ya está como que cuerpo bonito y cara bonita y ya es actor. Y pues, no. Claro, por ejemplo, ¿tú ves competencia dentro de las chicas de tu generación? Estamos hablando que chicas de tu generación están, ¿quiénes? ¿Anaí? No. ¿Paulina Martel? Paulina Martel está dentro. Paulina y, quién no sé, Daniela Luján. Daniela Luján. Mariana Botas. Mariana Botas. ¿Ya? Ok. Más o menos, ¿no? ¿Existió algún rosa entre ustedes? ¿Alguna competencia? Obviamente, por venir de la misma barra. No, por supuesto que no. Bueno, yo digo, siempre que las veo y todo, o sea, pues, las saludo. Claro. Lo normal, o sea, yo no tengo ningún problema con nadie. Este. ¿Pero lo tienen sentido? Y no al revés, no. Pues, que yo sepa, no. Ah, ok. Sí, no, que yo sepa, no. Y, o sea, y pues, no, o sea, como que cada uno tuvimos como la novela. Y, este, y pues, no, yo no creo que haya problema. ¿Pero tienen comunicación entre ustedes, por ejemplo? Pues, no, bueno, una vez que nos hicieron una entrevista a Daniela Luján, a Mariana Botas y a mí, este, en un programa con Mariano Osorio, cuando tenía el programa en Televisa, este, nos hicieron una entrevista a las tres, hace, ¿qué, como? Cuatro años. Tres o cuatro años. Y, este, y ya tenía tiempo que no nos veíamos las tres, entonces, este, pues, sí, estuvimos ahí platicando un buen rato y todo, este, y quedamos de salir y todo eso, pero ya al final no se hizo nada por X o por Y, y, este, pero no, o sea, por supuesto que no, nos llevamos súper bien, digo, o sea, no es así de que nos hablemos por teléfono y nada, pero sí, o sea, cuando nos vemos, cuando coincidimos. Claro. Ok. Ok. ¿Ahorita hay planes, Andrea, para estar en teatro, televisión, algo? Hasta el momento, ninguno. Este, parece que hay algo de teatro, pero todavía falta como, como a mediados de años. Este, todavía no sé nada. Este, me dijeron que quieren hacer algo conmigo. ¿Como papel grande o como papel chico? O sea, papel grande de la edad me refiero. No, 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 no sé, la verdad ni sé, no tengo idea. Este, pero espero que, que ya salga algo pronto, igual ya te estaré avisando. Ok, perfectísimo. Andrea, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Mixed Heads Radio? Pues nada, que me busquen en la televisión, que ya espero que pronto me encuentren. Este, y yo les aviso cuando ya vayas a salir. ¿Hay alguna página para buscarte? ¿Algo para estar en contacto? Facebook, mi página de fans, que es este, www.facebook.com, diagonal, Andrea Lagunes fans. Ok, ahí que te escriban. Sí, ahí me pueden escribir y dejar tus comentarios y todo lo que quieran. Ok, Andrea. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya está aquí. Vamos a seguir, este, al pie del cañón ahí con tu carrera. Y vámonos a un corte musical, ¿te parece? Claro que sí. Ahora aquí nos vamos a ir a escuchar, a ver. ¿A quién será? Bueno, este, no sé. Ya sé, vamos a escuchar Gotita de Amor. ¿Te parece bien? Bueno, está bien. Para recordar viejos tiempos. Ok. Ok, pues te recuerdo el correo electrónico enamoratemix arroba mixhitsradio.com y ella fue Andrea Lagunes aquí en Enamórate en un Mix. Vámonos con esto y regresamos con más dedicatorias porque todavía nos falta más programa.